Hola amigos, soy Isabel Allende y vengo a presentarles un proyecto que es totalmente nuevo para mí, algo que yo nunca había hecho antes y que me llena de ilusión. Se trata de un libro para pintar. Dicen que ahora están muy de moda estos libros porque ayudan mucho emocionalmente, psicológicamente, esa tranquilidad de poder pintar sin tener que pensar en nada es muy relajante. Mi librito se trata de un personaje gris, un hombre llamado Don Cornelio, que tiene una vida sin color, una vida en blanco y negro, aburrida. Y aparece un día una ninfa de porcelana que se lo lleva a volar por un mundo lleno de color. Yo espero que tal como a Don Cornelio le llega color a la vida, a ustedes con este librito también les llegue color. ¡Gracias!